Cancha 5 de Roca Primera ronda de Shanghai, cuarta Entre el debutante Mariano Andrade que está sacando Y Rika Almada Que está de este lado Que bien en la red, muy bien en la red No, flota ancha Doble falta de Mariano Cocado con el enciclamento Un proceedings Para limpiar un aparece ирая la promoción De la deslacada Con la deslacar Enseñar un campus Enseñar el primer De la deslacar Con la deslacar Enseñar la deslacar Y luego Se enganchó Ricardo y tiene la suerte de que la pelota entró justo Si le salía eso a Mariano, terrible Lindo punto Me pasó de pedo, definitivamente 15.30 15.30 15.40 15.40 Quiso cerrar rápido el punto Revolió 30.40 15.40 Otra doble falta más de Mariano El game de Ricardo, se van a sentar Informo de la cancha 5 de Roca para circuito Felipe Lugones